El Consejo de Seguridad observa con profunda preocupación la decisión adoptada por el Irán de reanudar sus actividades relacionadas con el enriquecimiento, incluidas las actividades de investigación y desarrollo. Y de suspender la cooperación con la OIEA con arreglo al protocolo adicional. El Consejo de Seguridad exhorta al Irán a que adopte las medidas que pedía la Junta de Gobernadores de la OIEA. Gracias. 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 El Consejo de Seguridad. 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 The Luques de Seguridad. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. The Consejo de Seguridad. Escomodidad de Seguridad. Let kung soy de Seguridad, el Tribunal Nacional. Nosotros lesímos retirados.